Muy buenos días, tengan todos ustedes ahí en casa. Mi nombre es Reuel Zúñiga y les saludo con gusto esta mañana para informarles sobre el pronóstico del clima que tendremos en San Luis Potosí. Vayamos a conocer cómo estarán las temperaturas. La zona centro del estado espera una máxima de 34 y una mínima de 17 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y se tiene 46% de probabilidad de lluvia. El altiplano potosino llegará a 34 grados como máxima y tendrá 18 como mínima. El cielo se mantendrá mayormente despejado, pero se tiene alta posibilidad de precipitaciones de 95%. La zona media presenta 36 grados como máxima y 21 como mínima. Con el cielo medio nublado se tiene 44% de posibilidad de precipitaciones pluviales. En la huasteca potosina se llegará hasta los 37 grados centígrados como máxima y 25 como mínima. Con el cielo nublado se tiene alta posibilidad de precipitación de 95%. Así se encontrarán las temperaturas y sobre todo se espera lluvias para la zona huasteca del estado para que usted tome sus precauciones. Yo lo espero más tarde con más información sobre el pronóstico del clima y por lo pronto lo invito a que continúe con más información.